Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y vayamos con la información de hoy jueves 27 de abril. Tucker Carlson rompió el silencio en Twitter, cuestionando dónde hay un debate honesto en los medios. La Cámara Baja aprobó el proyecto de ley de McCarthy sobre el límite de la deuda, ahora deberá enfrentar al Senado controlado por los demócratas y al presidente Biden que ya emitió su sentencia. La oficina del fiscal de Manhattan está buscando limitar lo que el expresidente Trump puede compartir sobre el caso en su contra. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reacciona a la demanda de Disney contra él. Dice que la compañía está molesta porque revocó sus privilegios. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, consiguió ayer que la Cámara Baja aprobara su proyecto de ley sobre el límite máximo de la deuda. El proyecto de ley incluye una serie de recortes en el gasto y el presidente Biden advirtió que lo vetará si supera la votación del Senado liderado por los demócratas. El límite de la deuda es un problema que el Congreso tiene que resolver año tras año. Tenemos más información sobre una posible solución a largo plazo. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, trató el miércoles de forzar a los demócratas a negociar. Elevamos el límite de la deuda. Lo enviamos al Senado. Hicimos nuestro trabajo. El proyecto de ley de los republicanos para elevar el techo de la deuda en un billón y medio de dólares incluye múltiples recortes al gasto federal. Tiene pocas posibilidades de sobrevivir al Senado controlado por los demócratas. El economista y asesor financiero David Banssen afirma que la aprobación del proyecto de ley da a McCarthy ventaja en la mesa de negociaciones. Ahora, en este punto, políticamente, si se rechaza ese acuerdo, no son los republicanos los que no elevan el límite de la deuda, sino la Casa Blanca. Banssen afirma que aunque elevar la deuda es algo que hay que hacer, la polarización política es lo que está agravando la situación. Tenemos dos partidos políticos que, cada vez que gobiernan, disparan la deuda nacional. Así que no es un problema de un solo partido, es un problema de los dos partidos. Y por desgracia, siendo conservador, los republicanos solo se ponen realmente serios y motivados sobre la deuda cuando hay un demócrata como presidente. Banssen cree que, en última instancia, depende del pueblo estadounidense abordar la crisis de la deuda, siendo específicos en lo que quieren cuando eligen a los funcionarios. Realmente, el grueso de nuestro gasto está en el creciente estado de bienestar, y creo que esa es la cuestión que el pueblo estadounidense va a tener que abordar. Melina Weisskopf de NTD habló con el congresista Tom Cole, presidente del Comité de Normas de la Cámara, para conocer qué opina. En algún momento tendremos que ocuparnos de los verdaderos motores del gasto, y francamente el 60% de todo el gasto federal es la seguridad social, Medicare y Medicaid. Si añadimos los intereses de la deuda, estamos en torno al 70%, y nadie habla de esto. Y no estoy diciendo que haya que recortarlas, sino que hay que reformarlas. Ronald Reagan lo hizo y alargó la vida de la seguridad social 50 años, así que se puede ser un buen conservador y seguir trabajando en estos programas, pero tienes que tener un socio dispuesto. La Casa Blanca dijo el martes que el presidente Biden vetará la ley de McCarthy de limitar a ahorrar y crecer si llega a su escritorio. Tucker Carlson rompió su silencio. Ayer transmitió un monólogo desde su cuenta de Twitter y Carlson se tomaba unos días de descanso tras su separación de Fox. Esto fue lo que dijo. Los temas innegablemente importantes, los que definirán nuestro futuro, prácticamente no se discuten en absoluto. La guerra, las libertades civiles, la ciencia emergente, el cambio demográfico, el poder corporativo, los recursos naturales. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un debate legítimo sobre alguno de estos temas? Ha pasado mucho tiempo. Ambos partidos políticos y sus donantes han llegado a un consenso sobre lo que les beneficia y se confabulan activamente para evitar cualquier conversación al respecto. Cuando las personas honestas dicen la verdad, calmadamente y sin vergüenza, se vuelven poderosas. Al mismo tiempo, los mentirosos que han intentado silenciarnos se encogen y se vuelven más débiles. Esa es la ley de hierro del universo. Las cosas verdaderas prevalecen. Carson dice que no se permite un debate significativo en los medios de comunicación estadounidenses y que tiene la sensación de que Estados Unidos empieza a parecerse un estado de partido único. Terminó su monólogo preguntando ¿dónde se puede encontrar todavía a estadounidenses que digan cosas verdaderas? Elon Musk, propietario de Twitter, sugirió a Carson a principios de esta semana que aprovechara las nuevas funciones de monetización de Twitter. Musk afirma que el servicio de suscripción de Twitter permite prosperar a los creadores de contenidos y sin aplicar una censura que vaya más allá de la ley. Y pasando a nuestra siguiente nota, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se pronunció sobre la demanda de Disney en su contra. La describió como un movimiento político que carece de mérito. La demanda de Disney es el último acontecimiento en una larga disputa. El conflicto se centra en los esfuerzos de DeSantis por revocar los privilegios legales y económicos especiales de la empresa. Dar a las empresas sus propios gobiernos, eso no es lo que es un mercado libre. La última vez lo comprobé. La empresa tenía una autonomía operativa casi total en el distrito donde se encuentra Disney World. DeSantis afirma que empresas como Universal y SeaWorld reciben un trato muy diferente. Así que están molestos porque en realidad tienen que vivir bajo las mismas reglas que los demás. El gobernador de Florida dice que no quieren pagar los mismos impuestos ni someterse a una supervisión adecuada. Pero DeSantis dice que todos los demás floridanos están sujetos a este tipo de supervisión. Disney demandó a DeSantis el 26 de abril. Acusa a su administración de, en sus palabras, utilizar su poder como arma para infringir un castigo político a la compañía. Disney dice que se debe a su oposición a la legislación del gobernador de Florida sobre los derechos de los padres en la educación. La ley prohíbe la enseñanza de identidad de género y orientación sexual en las escuelas públicas desde el jardín de infantes hasta tercer grado. Yo diría que muchos floridanos estaban molestos, en particular los padres. Ellos realmente fueron tan obstinados intentando que la sexualización llegue al plan de estudios en las escuelas primarias. El día que DeSantis promulgó la ley, Disney emitió un comunicado diciendo que el objetivo de la compañía era que fuera derogada. Disney dice que DeSantis está utilizando al gobierno estatal para castigar a una empresa por expresar una opinión que debería estar protegida por el derecho a la libertad de expresión. Robert Cohen, de la Universidad de Columbia, dice que las críticas de DeSantis al liberalismo extremo del Partido Demócrata son muy importantes para él. Por el momento se vuelve una contienda de dos candidatos, y ahí está DeSantis, a un lado, básicamente teniendo una pelea con Mickey Mouse. Mientras tanto, la candidata presidencial republicana, Nikki Haley, se metió en el conflicto invitando a Disney a trasladar sus operaciones a Carolina del Sur, donde una vez fue gobernadora. Y ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información de las fuertes revelaciones durante una audiencia en la Cámara sobre las redes de tráfico de menores. Por otro lado, no olvide buscarnos también por Telegram. Nos encuentra como NTD en Español. Lo espero después del corte. Saludos desde en primera plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie, nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en Español, de lunes a sábado, a las 10 y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV, del Epoch Times en Español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Los fiscales de la oficina del fiscal de distrito Alvin Bragg quieren imponer restricciones al expresidente Donald Trump. Dicen que Trump debería tener prohibido compartir a los medios y al público las evidencias producidas durante su caso criminal. Los fiscales pidieron a un juez de Nueva York que dicte una orden de protección. La medida limitaría a qué materiales podría ver Trump y dónde podría verlos. La orden también dejaría claro que los materiales de descubrimiento no pueden ser compartidos con la prensa o publicados en redes sociales. Los fiscales dijeron que empezarán a entregar los materiales de descubrimiento a los abogados defensores luego de que se otorguen la orden. Las partes no han sido capaces de acordar sobre todos los aspectos de una orden. Los abogados de Trump dicen que presentarán una respuesta a la nueva petición la próxima semana. Un nuevo juicio relacionado con el expresidente Trump se está llevando a cabo en Nueva York. La ex columnista de una revista testificó en la corte en contra de Trump en una demanda por difamación. La ex columnista de una revista, Eugene Carroll, está demandando al expresidente Trump. Apareció en una corte de Nueva York el miércoles para testificar en su demanda civil por agresión sexual y difamación. Ella dice que él la agredió sexualmente en un vestidor de una tienda departamental en la década de los 90 y luego negó las acusaciones años después. Mientras testificaba, Carroll dijo que Trump arruinó su reputación cuando negó que el incidente hubiera ocurrido. Un empleado de esa tienda fue el primer testigo en declarar el miércoles. No se espera que Trump asista al juicio a menos que sea llamado a testificar o elija declarar en su propia defensa. El expresidente escribió sobre el caso en True Social, calificándolo como una estafa inventada y una cacería de brujas. Dijo que el abogado de Carroll es un operador político financiado por un importante donante político. El juez le dijo a los abogados de Trump que le advirtieran al expresidente sobre hacer comentarios respecto al caso en las redes sociales. Si Trump continúa posteando información sobre el juicio, el juez dijo que podría enfrentar una nueva fuente potencial de responsabilidad. El jurado fue seleccionado el martes y las declaraciones de apertura comenzaron después durante la tarde. Se espera que el juicio dure hasta dos semanas. La administración Biden sigue siendo criticada por la crisis en la frontera sur. Testigos hablaron sobre la explotación de los niños no acompañados en una audiencia celebrada en la Cámara de Representantes. Veamos el resumen. Tara Rodas es una denunciante del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Ella declaró durante la audiencia del miércoles que descubrió los abusos mientras trabajaba como voluntaria en un albergue de emergencia en California. Pensé que iba a ayudar a que los niños llegaran a hogares afectuosos. En lugar de eso, descubrí que se trafica con niños a través de una red sofisticada que empieza con el reclutamiento en su país de origen, contrabando hasta la frontera estadounidense, y termina cuando la Oficina de Reasentamiento de Refugiados entrega a un niño a un patrocinador. Algunos patrocinadores son delincuentes, traficantes y miembros de organizaciones criminales transnacionales. Algunos de ellos ven a los niños como mercancías y recursos que pueden usar para ganar dinero. Por eso, somos testigos de una explosión del tráfico de menores. Rodas dijo que los niños acaban en manos de los traficantes de personas porque el proceso de verificación de antecedentes de patrocinadores es casi inexistente. También señaló que más de 85.000 llamadas de seguimiento a esos niños no fueron contestadas desde el inicio de la administración Biden. Así que la administración está realmente... estamos comprometidos a crear esclavitud. Estamos traficando esclavos a este país. Absolutamente. No hay duda de que hemos creado una red. Y como consecuencia de este crimen, trágicamente ven a los niños como una mercancía. Nos ven como el intermediario porque nosotros estamos pagando el pasaje directo al usuario final, al traficante. Sheena Rodríguez, fundadora y presidenta de Alliance for Safe Texas, declaró que conoció a niños así en Texas. Vienen con unos papelitos, con números escritos a mano. Me dijeron que les dicen quiénes van a ser sus padrinos, que muchos de ellos son su tío, su madre o su padre, a los que nunca han conocido. Los legisladores de ambos partidos reconocieron la gravedad del problema y se comprometieron a buscar soluciones. Los menores de 13 años podrían quedar excluidos de las redes sociales. Eso si un nuevo proyecto de ley del Senado se convierte en ley. Los legisladores afirman que las empresas tecnológicas sacrifican a sabiendas la salud mental de los niños en busca de beneficios. Veamos los detalles. Debemos proteger a nuestros niños. Un grupo bipartidista de cuatro senadores presentó el miércoles la ley para proteger a los niños en las redes sociales. El proyecto de ley propuesto introduciría dos cambios importantes, verificación de edad y cambios en el algoritmo. Según la propuesta, los menores de 13 años quedarían totalmente privados de las redes. Los que tengan entre 13 y 17 años necesitarán la aprobación de sus padres. Facebook e Instagram ya tienen una norma que establece que los usuarios deben tener al menos 13 años. Sin embargo, eludir la norma es fácil. Ahora los senadores quieren exigir que las aplicaciones de redes utilicen un sistema profesional de verificación de la edad, que ya utilizan la Administración de la Seguridad Social, asuntos de veteranos, sitios de apuestas en Internet y otros. Los críticos dicen que esto significaría que los usuarios tendrían que dar sus datos personales, lo que podría dar lugar a filtraciones de datos. Los senadores desestimaron estas preocupaciones, alegando que esta medida limitaría los datos que las empresas de redes ya recopilan sobre los usuarios jóvenes. El nuevo proyecto de ley también prohibiría a las empresas ofrecer contenidos personalizados a usuarios menores de edad. Pueden predecir en el futuro lo que podrías escribir basándose en lo que estás tecleando. Si haces clic en una cuenta, pueden predecir y, por tanto, enviarte a otras cuentas que sean como esa. Si haces clic en un video para verlo, pueden ver cuánto tiempo ves el video y lo que dices sobre tus hábitos de usuario. Estos algoritmos pueden conducir a adicciones peligrosas. En un comunicado de prensa se mencionan resultados que demuestran que los adolescentes consumen la media de casi nueve horas diarias de tiempo frente a la pantalla y gran parte del contenido que muestran los algoritmos es negativo. Se consigue un alto nivel de compromiso mediante un alto grado de polarización y enfado, por lo que el modelo de negocio es, cuanto más enfademos a los niños, más dinero ganaremos. Esta semana, California Insider de The Epoch Times habló con Nick Janicki de Ganjin World. Ganjin World es una plataforma tecnológica con normas como nada violento, nada criminal, nada dañino y nada erótico. Como humanidad, tenemos que tener tecnología para el bien, la inteligencia artificial para el bien. Todo lo que hacemos tiene que beneficiar la moralidad de la humanidad. Ese es básicamente el punto de partida cuando estamos construyendo algo así. Añadió que Ganjin World es una aplicación que amplía el intelecto humano. Ahora vamos a un breve corte y aprovecho para invitarle a que se suscriba a NTD Noticias, active la campanita para recibir las notificaciones y también suscríbase a es.thepochtimes.com, en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos después del corte. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun Cada año un espectáculo completamente nuevo. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del Ésta. Un congresista republicano está impulsando una resolución para condenar al presidente de México en medio de las tensiones entre ambos países por la crisis del fentanilo impulsada por los cárteles de la droga. El representante republicano Dan Crenshaw dijo este miércoles que está presentando una resolución en la Cámara de Representantes para condenar al presidente de México, Andrés López Obrador. Dijo que López Obrador amenazó con interferir en las elecciones estadounidenses porque los republicanos, como Crenshaw, quieren enfrentar a los cárteles de la droga. El representante tejano instó al presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, a llevar esta resolución al Pleno de la Cámara inmediatamente. En marzo, López Obrador informó que lanzó entre la Comunidad Latina de Estados Unidos lo que él llama una campaña de información en contra de los republicanos que piden una intervención militar en México. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard calificó como ataques inaceptables las acciones de legisladores y exfuncionarios del Partido Republicano durante una reunión con el embajador y los 52 cónsules mexicanos en Estados Unidos, a mediados de marzo. Allí le solicitó sostener reuniones informativas con la comunidad mexicana para lo que llamó una campaña de defensa de México. El expresidente Jair Bolsonaro compareció por segunda vez ante las autoridades brasileñas. Su abogado habló tras la comparecencia del presidente en el caso de las investigaciones del 8 de enero. El abogado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, dijo este miércoles que Bolsonaro posteó por error un video en Facebook que cuestionaba el sistema electoral del país. Cunha dio estas declaraciones luego que el expresidente compareció ante la Policía Federal por la irrupción a la Plaza de los Tres Poderes el pasado 8 de enero. El video fue publicado en la página de Facebook del presidente cuando intentaba transmitirlo a su archivo de WhatsApp para verlo más tarde. Por casualidad, precisamente en ese periodo, el presidente estaba ingresando en un hospital en Orlando. Se hizo de manera equivocada. Tanto es así que poco después, dos o tres horas después, fue advertido e inmediatamente retiró el posteo. Inmediatamente retiró esta posteo. Y como segundo productor de litio, el gobierno de Chile tomará una importante medida. Dice que nacionalizará el litio del país. Veamos. Chile quiere nacionalizar su industria del litio. El país es el segundo productor mundial de este metal esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. Y China tiene vínculos con la industria del país sudamericano. Esto es lo que sabemos. El presidente Gabriel Boric anunció la drástica medida en un discurso televisado el jueves pasado, diciendo que es la mejor oportunidad del país para la transición a una economía sostenible y desarrollada. Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, un mineral que al estar en las baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos, resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo. El anuncio plantea un nuevo reto a los fabricantes de vehículos eléctricos que luchan por conseguir materiales para las baterías a medida que más países tratan de proteger sus recursos naturales. México nacionalizó sus yacimientos de litio el año pasado, mientras que Indonesia prohibió las exportaciones de mineral de níquel, un material clave para las baterías en 2020. Los planes de Boric, de asociaciones público-privadas gestionadas por el Estado, significan que el control de las vastas operaciones de litio de Chile se transferiría con el tiempo de los gigantes de la industria SQM y Alve Marle a una empresa estatal. Alve Marle declaró que el anuncio no tendría ningún impacto material en su negocio, mientras que SQM no aportó ningún comentario por el momento. Pero antes, el Congreso de Chile tiene que aprobar estos planes, que ya puso freno a muchas de las propuestas más ambiciosas de Boric y archivó un proyecto de reforma fiscal a principios de marzo. Y esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos. Los esperamos a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita y sin censura, epoctv.com, diagonal es. Que tengan una excelente tarde. Gracias por ver el video.